hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno vamos a el vídeo le hemos titulado enemigo a las puertas el bitcoin está a las puertas porque bueno hacemos un pequeño repaso de las noticias que nos parecen más interesantes relativas al precio del bitcoin y a las declaraciones de todo el mundo aquí tenemos una que nos dice que del 9 de octubre que básicamente dice que él la dominancia del bitcoin sobre el mercado supera 51 por ciento por primera vez desde mayo o sea la nos fijamos mucho en el dato de coin market cap la la dominancia del bitcoin por encima del 50% que ya se hacía tiempo que estaba por debajo este es el gráfico fijaos como en su momento bajó mucho hasta aquí y ahora otra vez ha vuelto a subir qué significa esto pues significa que hay carencia por por el bitcoin en la salco y no están pasando un poquito mejor vida con el bitcoin cash y demás pues el resto de las cripto monedas pues no no tienen esa creencia aquí si vemos la dominancia aquí más o menos 52 por ciento el bitcoin 18 con 7 serio bitcoin cash 3.5 ripple 6 y medio y bueno el resto ya más por debajo light coin 176 o sea que el resto ya por debajo más otro es economista del fondo monetario internacional dice que la burbuja del bitcoin colapsará y yo también me voy a morir y tú también te vas a morir eso está claro ahora listo y cuando mojate un poco más pero bueno está bien dicen habla un poquito de todo que si de las ofertas de de china que si de aceptancia del japón que si la historia de las criptomonedas del sector privado con comentarios habituales vale comentario negativo pero bueno al fin y al cabo tampoco hay mucho más que nos haya dicho de nuevo luego billonario americano que dice que el bitcoin alcanzará los 10.000 en 6 a 10 meses pues otra declaración más dentro de la del ámbito de que entre 1500 que no vale nada que es una burbuja de 500.000 pues tenemos todo tipo de declaraciones noticia de simpática un padre de 3 de 39 años de tres hijos lo vende todo y lo invierte en bitcoins dice que puede que la gente se piense que estoy loco pero es el momento de hacerlo yo estoy de acuerdo con este hombre vale así que no sé si todo pero casi todo igual puedes amortizar la suegra el suegro la cuñada el el cuñado y todo tipo de cosas pero bueno ha tenido claro y dice que 85 bitcoins pues a unos 5000 dólares más o menos pues es un dinerito estamos hablando de unos 400 mil dólares dólares que tiene a día de hoy valorados esos bitcoins y todo esto son bueno pues anécdotas y la realidad que es ésta la realidad es ésta donde estamos bueno pues el bitcoin pese a todo lo que le han dado está a un 3% de los 5000 más o menos están los entornos de 4 mil 840 más o menos aproximadamente el máximo vamos a hacer zoom el máximo lo tenemos aquí en torno a 5000 pues bastante cerca y el soporte más cercano lo tenemos en los cuatro mil seiscientos setenta y seis setenta y cinco aproximadamente el enemigo está a las puertas quiere decir que el bitcoin está a las puertas de 5000 y lo va a traspasar pues creemos que sí vale queremos si no hoy cuando hacemos el vídeo que es miércoles si no posiblemente a lo largo de esta semana debería de traspasar lo que sí que es cierto es que está llegando a zonas críticas y lo está haciendo de una forma bastante interesante fijaos como además el gráfico la línea de tendencia realmente es ésta si nosotros comparamos este movimiento de aquí que es mucho más fuerte más brusco este movimiento aquí es mucho más tranquilo entonces los movimientos tranquilos siempre son buena señal en los mercados financieros por qué decir que tienes una cierta digamos fortaleza pero sin precipitación fijaos cómo se mueve muy bien si ponemos aquí el paralelo pues está en la parte alta pero estamos llegando estamos llegando a lo que es este es el canal alcista bastante sencillo y bastante cómodo de seguir qué me fastidia de todo esto voy a empezar a fastidiarme justo el efecto contrario que suba tanto porque el objetivo de muchos de aquí era bueno empezamos con esto vamos acumulando bizcoines poco a poco y ya está va demasiado deprisa va muy deprisa va demasiado bien y nos va a echar a todos pero claro te va a echar de la carrera porque porque al final te va a costar un bitcoin 5.000 10.000 15.000 20.000 100.000 500.000 no vamos a poder tener nuestro bitcoin estamos un poco tristes en el fondo vemos cómo china ha pegado todo lo que ha podido durante este año 2017 desde enero y ahora en septiembre octubre con el tema de las sobre todo en septiembre con el tema de los exchange y el tema de las prohibiciones si una catástrofe bajo de 5.000 a 3.000 pasados efecto lo tenemos otra vez aquí arriba que vemos ataques orquestados para dejarlo caer muy fuerte todo el mundo dice que es un timo pues el timo otra vez ha vuelto a subir entonces cuando muchos preguntáis hoy qué hago me espero que corrija no sé qué y si el seguit el seguit 2x el bitcoin gold el bitcoin cash todo eso son distracciones son los cuentos que nos cuentan habitualmente esto se va para arriba se supera 5.000 el siguiente objetivo son 6.000 pero es que llegará un momento en que la gente se dará cuenta de que lo compra o esto se le va y aquí hay 21 millones a poco que los de siempre quieran coger su trozo pues nos vamos a quedar sin nada entonces igual el problema está ahí que a lo mejor lo que interesa es llevarle a la zona máxima toda la zona máxima que se pueda y a partir de ahí pues ser la moneda del sistema pero sin claro sin los que lo iniciaron que somos nosotros que que yo me acuerdo hace ya mucho tiempo cuando estaba 400 euros un bitcoin madre mía quien lo pillase ahora está más de 4.000 entonces la pinta que tiene con todo el cariño para todos es que esto está entretenido un par de días 3 en la zona de los 4.900 4.600 más o menos toda esta zona de aquí descansando un poco de la sobre de la subida tranquilo y tal para que pues para luego pues hacer algo de este estilo descansa un poquito para me cometer otra subida fuerte de otros mil puntos hasta la zona de 6.000 y si empezamos a ver comentarios del estilo pues se lo han prohibido en china y sigue subiendo en rusia pues tampoco estaban muy contentos y sigue subiendo y que van a conseguir pues como la ley seca que prohíbes el alcohol y es cuando más sube y más gente le da por beber pues a lo mejor lo que hay que hacer es justo lo contrario no quiero que suba tanto quiero que lo dejen más tranquilo quiero que se quede que corrija un poco y no va a corregir vale no va a corregir el enemigo sigue adelante y la barrera de 5.000 es psicológica porque otra gente se va a dar cuenta de que esto existe muy bonito hacer vídeos para difundir que bien que bien la educación financiera vale perfecto pero que mi queso se lo puede llevar que 21 millones y no somos tanta gente aquí en el mundo y sobre todo tan tanto forrado jp morgan que si el cd jp morgan que si es un una estafa o una burbuja y luego una noticia hace poco goldman sachs evalúa la posibilidad de hacer una unidad de negocio dedicada a criptomonedas o al menos estudiarlo si claro son muchas noticias contradictorias y pero todo el mundo hablando de lo mismo osea que oye que si que esto es raro que puede ser no lo entendemos demasiado bien pero claro cuando uno se coge el gráfico que es lo que estoy acostumbrado dices pues menos mal que no lo entendéis bien porque si lo llegáis a entender lo ponemos en 15.000 o en 20.000 en un rato así que me temo mucho que esto va a saltar la barrera de los 5.000 siguiente 6.000 y ojito que pronto igual lo vemos en 10.000 y sinceramente queremos que suba tan deprisa yo creo que no no tengo ganas quiero que suba más despacio esto es como cuando tienes hijos y se hacen mayores por dios que no se hagan mayores tan rápido pues este el bitcoin se está haciendo mayor y no hay dios que pueda con él un abrazo y hasta siempre no hay dios que 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 no